La ultraderecha ha entrado en el Parlamento de España. Tras las elecciones del pasado domingo, Vox tendrá 24 diputados en un Parlamento de 350. Nos ha costado un par de años más, pero podríamos decir que en España ya tenemos a nuestro propio Salvini o Le Pen. ¿A qué os suenan estos mensajes? España primero. Hagamos España grande otra vez. O vamos a construir un muro con Ceuta y Melilla y lo va a pagar Marruecos. Con los discursos xenófobos en crecimiento por toda Europa, parecía incluso extraño que España tuviera un gobierno progresista y que la ultraderecha no estuviera en el Parlamento. El Partido Socialista ha ganado las elecciones, pero el 10% de las personas han votado a Vox que entra en el Parlamento con 24 diputados. Es la primera vez que la ultraderecha entra en el Parlamento en España desde el inicio de la democracia. Aunque lo hace con una representación menor de la que se esperaba, que es también menor a la que partidos de ultraderecha han tenido en otros países de Europa como Austria, Finlandia o Alemania. ¿Por qué vota el agente a Vox? En un reciente reportaje de la cadena La Sexta, algunos votantes habían dicho decidirse porque tienen las ideas muy claras, porque bajan los impuestos o porque la derecha tradicional se ha ido arrugando. Por cierto, un mitin lleno de banderas y no precisamente como esta. Nada más conocerse los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, el secretario general de Vox, Ortega Smith, salió a decir a sus seguidores que seguirían luchando contra el lenguaje políticamente correcto, similar al lenguaje de Trump. En Café Babel, como periodistas, siempre tratamos de informar de la manera más neutral, pero si nos preguntáis qué opinamos, diremos que más que de países y de banderas, somos de personas primero. ¡Gracias!